Hasta donde podrías eso, sin que se sube el hombro prácticamente tendría que llegar más o menos a una altura. Yo creo que todavía vas a crecer un poco, entonces no habría problema de que más adelante alcances lo último que te falta todavía. Nada más que hay que cuidar que cuando llegas a la punta tiene que estar paralelo al puente, porque si llega así, pues ya está chueco. Entonces la línea del puente y la línea de las cerdas son dos líneas paralelas para que siempre lleguen de la misma forma. Cada vez que llegas a la punta, que lleguen así. Este sería tu máximo ángulo. Ya las demás cuerdas se va cerrando el ángulo y ya no es tan forzado. Pero obviamente que en cuerda de sol no debe estar forzado. Estamos checando, digamos, en este caso, la posición del cojín para que no te esfuerces de más. Aquí lo que obviamente también lo que tiene de ventaja la barbada central en un momento dado es de que estos soportes metálicos quedan al centro, entonces hay un poquito más de espacio para maniobrar la barbada, perdón, el cojín, y se puede llegar a mover de tal forma que pueda tener el instrumento ligeramente más al frente. No demasiado, pero sí un poquito más, para que no haga demasiado esfuerzo con el arco. Pero bueno, aquí por lo menos ya llegamos al tope, porque si esto es encima también no es muy bueno, no hay estabilidad del cojín. Voy a nada más mover un poquito. ¿Sentiste la altura bien o estaba corto? ¿Estaba alto o estaba bajo? Estaba bien. ¿Estaba bien? Ok. Bueno, vamos a ver entonces. Este, vamos a... Te voy a filmar esta cosa. Espérame.